Sin teléfono celular, sin radio. Sí, íbamos muy bien. El reportero no paraba de hablar. Dijeron hacia dónde ir. Dijo... El ejército bloquea la autopista. No hay forma de llegar a Travis County. No significa que hay que largarse. Toma las 61. Allí vamos. Dijeron cuántos están muertos. Probablemente muchos. Encontré a una familia, todos arruinados en la casa. Sí. Lo siento. Por Dios, ¿cómo pasó esto? No tenía ni idea. No somos el único pueblo. Al principio decían que era solo la zona sur. Ahora mencionan la costa este, la costa oeste. Dios santo. La granja de Luis. Espero que ese maldito haya salido. Seguro que sí. ¿Estamos enfermos? No, no, claro que no. ¿Cómo lo sabes? Dicen que es solo la gente en la ciudad. Estamos bien. ¿Jimmy no trabajaba en la ciudad? Así es, trabajaba en la ciudad. Estamos bien. Confía en mí. Bien. Veamos qué necesitan. ¿Qué diablos crees que hace? Sigue conduciendo. Tienen un niño, Joel. Nosotros también. Pero tenemos espacio. Sigue conduciendo, Tommy. ¡Detente! No has visto lo que yo vi. Alguien más pasará por aquí. Deberíamos haberlos ayudado. No, esto es malo. Todo el mundo tuvo la misma maldita idea. Bien, podemos volver atrás y... ¡Hey, amigo! ¿Qué pasa? Dios, está de vuelta. Ay, Dios mío. Tommy. ¡Tommy! ¡Dios! ¿Qué diablos sucedió? ¿Qué diablos sucedió? ¿Viste eso? Sí, lo vi. ¡Demonios! ¡Hiraki! ¡Hiraki! ¡Vamos, gente! ¡Muevanse! ¿De qué están huyendo? ¡Sácalos de aquí! ¡Eso trato! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡No podemos quedarnos aquí! ¡Yo no puedo atravesar los dos! ¡Detrocede, entonces! ¡Están detrás de mí! ¡Allí, allí, allí! ¡Aguanta! ¡Ve! ¡Oh, shit! ¡Se mira increíble el juego! ¡Increíble! ¡Oh, man! ¡Hermosísimo juego! ¡Hermosísimo juego! ¡Papá! Estoy aquí, cielo. Estoy aquí. Dame la mano. ¿Qué pasa? Me duele la pierna. ¿Me duele mucho? Bastante. Tendremos que correr. Mantennos a salvo. ¡Vamos, cielo! ¡Sujétate fuerte! ¡Bien! ¡Está muerto! ¡Solo mantén los ojos cerrados, cielo! ¡Holy shit! ¡Dame! ¡Dame! ¡Oh, man! ¿Donde vas, Tommy? ¡Oh, ahí va! ¡Wow! ¡Mam! ¡Mam! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Vamos! ¡Oh, shit! ¡Gracias, Tommy! ¡Está muerto! ¡Maldita sea! ¡Entran por el vallado! ¡Adelante! ¡Busca una salida! ¡Vamos! ¡Jole! ¡Muévete! ¡Ve a la autopista! ¡Ve! ¡Tú tienes a Sara! ¡Torreré más rápido! ¡¿Y a Tommy?! ¡Te veré allí! ¡Rápido! Ya casi llegamos. ¿Pamá? ¡Córrele, córrele! ¡Oh, man! ¡Está bien, cielo! ¡Estamos a salvo! ¡Hey! ¡Necesitamos ayuda, por favor! ¡Es mi hija! ¡Creo que su pierna está rota! ¡Alto ahí! ¡Bien! ¡No estamos enfermos! ¡Hay un par de civiles en el perímetro exterior! ¡Solicito instrucciones! Papi, ¿qué sucederá con el tío Tommy? Te pondremos a salvo y volveremos por él, ¿sí? Señor, hay una niña. Pero... Sí, señor. Escucha, amigo, la hemos pasado mal. Solo necesitamos... ¡Oh, mierda! Aquí viene la parte triste. ¡Oh, man! ¡Oh, man! Cariño, estarás bien, cielo. Quédate conmigo. Bien. Te levantaré. Lo sé, cariño. Sé que duele. Vamos, cielo, por favor. Lo sé, cariño. Lo sé. Sara. Cariño. No me hagas esto, cielo. No me hagas esto, pequeña. Vamos. No. 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 No, por favor. Dios. Dios. Por favor. Por favor. Por favor, no lo hagas. No, Dios. Dios. Se mira increíble este juego. Increíble. El número de muertes confirmadas ha superado las 200. El gobernador ha declarado un estado de emergencia. Había cientos y cientos de cuerpos cubriendo las calles. El pánico se expandió por todo el mundo luego de un informe de la Organización Mundial de la Salud que muestra que las últimas pruebas de vacunación han fallado. Con los burocráticos alejados del poder, por fin podemos tomar las precauciones para... Los Ángeles es la última ciudad que ha sido declarada bajo ley marcial. Todos los residentes deben reportarse a su zona de guardia. Los disturbios continúan por tercer día consecutivo y las raciones de invierno están en su punto más bajo. Un grupo que se hace llamar las luciérnagas se ha adjudicado a los ataques. Su estatuto reclama el retorno de todas las ramas de gobierno. Se produjeron manifestaciones luego de la ejecución de otras seis supuestas luciérnagas. ¿Aún no pueden unirse a nosotros? Recuerden cuando estén perdidos en la oscuridad. Busquen la luz. Crean en las luciérnagas.